El Partido Liberal acordó en una reunión con alcaldes y diputados fortalecer la unión del partido, invitar a un diálogo nacional y hacer una oposición constructiva. El presidente de esta institución se opone a que las fuerzas políticas dediquen su tiempo en luchas estériles. Y hemos acordado activar nuestro partido, asegurarnos que nuestro partido se ubique en una oposición que le permita hacer una oposición constructiva y sentar las bases para iniciar un gran diálogo nacional al cual invitaremos a las otras fuerzas políticas y sociales de nuestro país con con el fin de todos juntos poder buscar un rumbo que le permita a Honduras ir hacia adelante. Nos oponemos a la radicalización de la política, nos oponemos a que las fuerzas políticas dediquen su tiempo a luchas estériles. Los liberales dejaron en claro que no van a acompañar al bloque de oposición por considerar que es un bloque nacionalista. La oposición nuestra es firme, como líder de la Costa Norte, miembro del Partido Liberal también, no vamos a acompañar el BOC porque consideramos que el bloque de oposición ciudadana no está de moda y considero que lo que está de moda es el BUL, el bloque de unidad liberal. Ese es el que promocionamos nosotros y es el que vamos a hacer. Queremos que siga gobernando libre los dos años que le restan y luego en elecciones limpias y transparentes que el Partido Liberal volverá a tomar el poder de la nación. Consideramos que ese es un bloque nacionalista, ese no es un bloque de oposición ciudadana. Nosotros como Partido Liberal lo que proponemos es el bloque de unidad liberal, empezar a hacer el trabajo para alcanzar el gobierno las próximas elecciones. El presidente de la bancada liberal por su parte declaró que deben respetar el sentido del partido de no querer meterse en los problemas de los nacionalistas ni de libertad y refundación. Yo creo que deben de aprender a respetar el sentido de que el Partido Liberal no se quiere meter ni con los problemas del libro ni con el Partido Nacional y no significa que seamos indiferentes. Por ejemplo en el Congreso, no sé si a ustedes los periodistas les gustaría que el Partido Liberal fuera a utilizar una pitoreta o nosotros nos hemos quedado callados y disciplinadamente. Hoy el Partido Liberal dentro del centro que tenemos vamos a hacer las propuestas necesarias a través de un diálogo nacional. Yanny Rosenthal también indicó que le preocupa la polarización que existe y no contribuye a solucionar los problemas urgentes de la nación. Con las imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melisa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.